Bienvenida a un nuevo episodio del Chilean Spanish Podcast. Me llamo Natalia, la profe chilena con la paciencia de un monje budista y estilo ninja dominatrix a la que se le ocurrió crear este podcast para que dejes de sudar la gota gorda cuando estás hablando español con tu familia o amigos chilenos. Y en este mini episodio de 5 minutos, mi amigo Claudio te va a contar la anécdota de un robo en Alemania que tuvo un final feliz. Bueno, al menos para él y para otras decenas de familias chilenas. Antes de comenzar, te pongo en contexto. La historia completa de Claudio aparece en el episodio de Los niños en el exilio de la temporada anterior de este podcast, donde Claudio nos cuenta cómo fue su infancia viviendo como hijo de exiliados políticos en la Alemania democrática en la década de los 70s. Y en particular, en este mini episodio nos cuenta la anécdota de un robo de choclos que tanto él, su familia y otras decenas de familias chilenas hicieron en un campo alemán. ¿La razón? Bueno, se acercaba el 18 de septiembre que, como quizás debes saber, es por lejos la celebración más importante en Chile, ya que conmemoramos la primera junta de gobierno, que fue el inicio del movimiento de independencia en Chile. Bueno, eso al menos en la teoría. Yo sé que esto puede parecerte raro, pero es que en Chile el 18 es más importante que la Navidad, que tu cumpleaños o que tu aniversario de matrimonio. Es el inicio de la primavera y, oficialmente, la segunda patita del año. Es el mes de la alegría y que nos indica que el año ya se está acabando, como una especie de carnaval para nosotros. Por otra parte, con el choclo o maíz hacemos una comida a la que llamamos humitas, que es una preparación parecida a un tamal, aunque sin relleno y no necesariamente es picante. Bueno, la anécdota de hoy tiene que ver con el 18 de septiembre, las humitas, la nostalgia de volver a Chile y un robo de choclos en Alemania. Te recuerdo que la transcripción de estos mini episodios del podcast la puedes conseguir uniéndote a mi newsletter a costo cero. Bueno, y ahora sí que sí, seguimos. Se acercaba el 18 de septiembre, ¿verdad? Y a los chilenos les bajaba el antojo por humitas. Y con mayor razón, cuando es en exilio, ¿ya? Baja mucho. Hay un tema, ahí es que quizás está este contraste, ¿no? Primero el querer insertarse y, por otra parte, el no querer perder tu identidad. Los alemanes eran bastante respetuosos en eso. Entonces, llegaba el 18, llegaban esas épocas y a veces, ¡ay! Queremos humitas, queremos humitas, queremos humitas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde sacamos choclos? ¿Por qué? Porque los choclos allá, los alemanes no eran buenos para comer choclos. Y las plantaciones de choclos que ellos tenían eran para los animales. Ellos cultivaban mucho choclos y se lo daban a los cerdos, en fin, a los animales como forraje. Entonces, nosotros vivíamos en Yena, en el sur de Alemania, en Turingia, en la región de Turingia. Y en esa zona habían campos muy cerca de donde vivíamos. Y entre los paseos que algún chileno se dio, dijo, oye, hay una plantación de choclos. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué se van a dar cuenta estos gringos si les sacamos un par de choclos? No se van a dar cuenta. Ya, pues, también. Y, bueno, y la idea corrió por todo el edificio. Y, bueno, claro, si hubiese ido quizás un chileno o un par de amigos a buscar un par de choclos, quizás los alemanes no se hubiesen dado cuenta, en un país donde en general todos son muy respetuosos entre sí, ¿ya? O sea, en un campo, no es un campo minado como podríamos ver acá, lleno de rejas, no. Tú vas por tu camino rural y a tu derecha hay un campo de choclos ahí, sin ningún problema. Pero el problema en este caso fue que todo el edificio bajó a buscar choclos. En un robo, en un robo. Y era, yo me acuerdo de una imagen muy divertida porque papás, mamás, niños chicos y todos con sus saquitos entrando por los campos de, y además esta cosa de ir a sacar, ¿no? Es como que para el chileno también tiene su sabrosura. Entonces era una especie de manada robando choclos, todos con saco, robando choclos. Y, obviamente, con bastante poca, poco tino, ¿no? Así como bastante brutitos, ¿no? Aplastando plantas. Claro, o sea, saquemos choclos, ¿no? El estrago fue bastante. Entonces, pero como eran las cosas en Alemania, después en esa época, ¿no? Las cosas se arreglaban como a nivel de partido. Entonces, después los alemanes hicieron una queja. No era un tema policial en el fondo, ¿no? Se convirtió en un tema político. Entonces, la cooperativa, porque es muy probable que ese campo no fuera de un alemán, sino que era de una cooperativa, ¿no? Y la cooperativa levantó un reclamo y ese reclamo fue escalando, ¿no? Y ahí tuvieron que llamar acá a los otros, ¿no? Del otro grupo y también más superiores para el que tuviese una reunión respecto a qué pasó con los choclos. Y una de las principales preocupaciones en los alemanes era qué nos pasaba a nosotros que nos queríamos comer la comida a los animales. Ustedes tienen hambre, están con un problema de abastecimiento, ¿por qué se están robando la comida a los animales? Y ahí entonces entrar a explicar de que había una comida, que era típica, que nosotros hacíamos con choclos, que no sé cuánto, que no sé qué. Y después, bueno, la cadena, ir a explicarle a los pobres de la cooperativa lo que les había pasado. Cuento corto, ellos en solidaridad con el pueblo chileno, destinaron un cuarto ahí de zona de su campo para que nosotros pudiésemos ir a buscar choclos y comer nuestras comidas. ¿Cachai? Ya algo organizado, este trocito es para usted, ahí va a ir a buscar su choclos y bueno. Oye, ya sé que te gusta este mini episodio, pero lo que todavía no entiendo es cómo no te has suscrito a mi newsletter. Es totalmente gratis y en ella comparto semanalmente tips y cosas que no puedo decir acá porque después me censuran. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Y acuérdate que a nadie le importa que te equivoques cuando habláis español, así que no le pongáis tanto color y vos dale nomás. Que estéis bien. Chao, chao.